Y dice, buenos días, buenas tardes, buenas noches, esto es un buen debate, comenzamos Ya luego es en el santuario, hoy nos visitan dos invitados muy especiales Bueno, muy especiales porque los conozco desde hace un buen ratote Como ya conocen a El Bote, saludan Buenas noches, buenas noches amigos, gracias por estar aquí Nosotros, también ha habido problemitas técnicos, pero parece que ahora sí ya se puede escuchar salidos Sí, y el renegado legítimo Hola, buenas noches a todos, bueno, no sé si me están escuchando, pero buenas noches Y si no, se está grabando, y lo bajo, y le muevo, y le hago mil hechizos y luego lo subo, no importa, al tubo, al YouTube digo Bueno, ahora sí, empezamos con, ¿en qué tiempo empezamos? ¿Con lo de Veracruz o con lo de Monterrey? Pues mira, con el que, el que iba a empezar a hablar del asunto de los triteros de Veracruz Y que estoy interesado en saber, es el renegado legítimo, a ver que nos diga qué pasó Ok, entonces empezamos de una vez con ese que, desafortunadamente por lo que pasó esta semana Pues sí, medio paso de noche, por todos los medios, incluyéndonos, la verdad, y sí lo confieso Bueno, adelante Renegro, díganos qué, bueno, dinos qué fue lo que pasó en Veracruz Hola, bueno, qué tal, Bote, cómo estás, este, ya, ya, cómo se llama, ya parece que estamos ya transmitiendo Que bueno, este, pues sí, mira, yo te comentaba, darte ahorita, ahora de que fuera del aire, ¿verdad? Del asunto este, de los triteros de Veracruz Resulta que, bueno, ahí les va como el resumen así, muy, muy, muy resumido Pero, este, espero que se entienda En lunes, que había amenaza de que iba a entrar un huracán al puerto de Veracruz Esto, desde el domingo a la tarde, el gobierno del estado suspendió las clases El mismo lunes, cuando se vio que afortunadamente no había pasado a mayores Levantaron la alerta y ordenaron que el día martes ya todo el mundo iba a regresar a la escuela Todos los niveles en todo el estado Hasta ahí creo que va muy bien, no hay ningún problema El martes, ya con toda la gente en las escuelas Resulta que hay tuiteros que empiezan a reportar Fuerte presencia militar afuera de algunos planteles Te hablo en particular de una preparatoria, bueno, a nivel preparatoria Que es el Ilustre Instituto Veracruzano, así se llama Que está, por cierto, sobre una de las avenidas más transitadas de Veracruz y Boca del Río Entonces, reportaban que había presencia de militares ahí afuera Un helicóptero sobrevolando sobre alguna unidad por ahí de la Universidad Veracruzana De repente empiezan a haber marinos que llegan afuera de planteles Y establecen ahí como operativos Y la gente se empieza a preguntar qué pasa Entonces, hay tuiteros Como lo comentábamos ahorita, verdad, que con el tag de VerFono o VeracruzFono Empiezan a reportar cualquier suceso que haya ahí Que se sale de lo normal, de hechos violentos, balaceras, etc. Y en este tag empiezan a dar cuenta de esa presencia militar afuera de escuelas Particularmente de escuelas Y ahí se hace la cadena Y ahí se hace la cadena Y entonces empiezan a decir que está volando un helicóptero Y estudiantes, estudiantes de universidad, de preparatoria Empiezan a reportar que brigadas de protección civil Comienzan a llegar a las escuelas a desalojar a la gente Y los maestros, los directores de las escuelas preguntan qué pasa Y les dicen que son órdenes de ayuda Que hay que desalojar Y resulta que en los medios, en Telever, en Terapeca Veracruz En XEU Noticias, entre otras situaciones de radio Se empieza a hablar, pero para decir que no pasa nada Que el secretario de Educación, Adolfo Mota Dice que todo está en orden Que el gobernador Javier Duarte Llama a no hacer caso de rumores Yo me pregunto Si todo está en orden, si todo está en calma ¿Por qué tanta presencia de soldados y marinos afuera de las escuelas? Bueno Para el mediodía ya era un caos O sea, había gente que llegaba Le reportan allí en internet, está la crónica Padres de familia Llegaban desesperados Algunos se brincaban la barra de las escuelas De su desesperación por llegar a sacar a sus hijos Gente corriendo Gente con pánico en las calles Se sale de control totalmente Y para la tarde Un mensaje en el Twitter del gobernador Que deploraba los actos de terrorismo A través de las redes sociales Y que iba a tener una consecuencia legal Un poquito después, a la hora, dos horas Dice, ya tenemos ubicado De dónde salieron estos ataques terroristas Esto va a tener consecuencias Y sí, menos de 24 horas después La Procuraduría de Justicia del Estado Detiene o anuncia que detuvo sin presentarlos Ojo, eh Nunca dijo los nombres Eso se supo después Y nunca los presentó a dos personas Que iban a acusar de terrorismo Entonces Yo pregunto Y lo preguntaba hace rato Si todo en Veracruz está en orden Si en Veracruz no hay lugar para la violencia Como dice Javier Duarte ¿Por qué prende tan rápido un rumor? Supuestamente Supuestamente Un rumor Supuestamente algo falso Como es que algo está pasando En las escuelas de Veracruz Si hubiéramos en calma Nadie pelaría A un rumor Pero no es un rumor Son testimonios de gente Que está diciendo Oye, nos desalojaron de la escuela Oye, hay soldados afuera de la universidad Oye, ¿qué está pasando? Eso es lo que al gobierno del estado Le molesta realmente Que la gente a través de las redes sociales Se entere, se informe De lo que Televerno dice De lo que toda Azteca oculta De lo que XEU dice Y todas las opciones de radio del puerto Callan Entonces Eso es lo que Lo que el gobierno del estado No puede soportar Y el argumento fácil Autoritario Prepotente Priista Se te entero Es el decir Son terroristas Y están Contribuyendo A A Dinamitar la paz social O sea Eso es lo que realmente No, no, no se puede entender Ese es el PRI viejo El PRI de antes El PRI que supuestamente Ya no debería O que nos dice Nada que ya no son Un procurador Que luego acusa A los detenidos De dragaditos Y los acusa De O sea Es un asunto Lamentablemente Y digo lamentable Porque lo de Montreux Es una tragedia nacional Ocurrió el mismo día Que ocurrió Lo del casino Royal Allá en Monterrey Entonces pasó Casi desapercibido Para los medios Pasó casi desapercibido Para los medios Pero si esto pasa Si esto no tiene Una repercusión En la opinión pública Ellos Están esperando A ver cómo El centro de la sociedad Y si la sociedad Se queda callada Es la puerta abierta Y la luz verde Para que Criminalicen Lo que tanto Han querido criminalizar Que son las redes sociales Pero ya Hable demasiado Perdón No, rápidamente Este Una lista de 14 Una lista de 15 De 15 ¿Dieron Dieron Los nombres Después ¿Dieron los nombres? De las dos personas Que detuvieron Te decía Hace rato Un maestro De matemáticas Y una Periodista Que además Fue funcionaria Del gobierno En la administración De lo que De Herrera Y luego El procurador En conferencia De prensa Da una lista De 15 personas Más O sea En total 17 Tuiteros A los que ya Están investigando Y sobre los que Van a ir Van a pedir O la procuraduría Justicia Van a pedir 30 años O sea La pena máxima Por terrorismo Según el código penal Que rige En Veracruz 30 años Para estos dos Tuiteros ¿Sabes por qué? Por haber dicho Una de las cuentas Dijo Me pasaron el reporte Que en la escuela Fulana de tal Una persona Que está ahí Y que lo vio Vio cómo se llevaban A no sé 5 4 o 5 estudiantes Que los habían levantado ¿Cierto o no es cierto? No sé Pero él Transmitió una información Que le habían pasado Uy ¿Esto cuándo fue? Ya nomás Eso fue el día martes El día martes Fue que hicieron Las denuncias Y El día martes El día martes Fue la psicosis Ese mismo día Amenazaron con ir por ellos Y para la noche Me parece Ya los habían detenido Pero Todo el mismo día Todo el mismo día O sea La gente no se explica Por qué Son tan ágiles Para encontrar A dos tuiteros Terroristas Entre comillas Y no ha podido caer Un solo narco De los De todos los que operan Impulmente en Veracruz Sí Mejor los narcotraficantes Con el Nextech Como si nada Mira Y con el Nextech Y luego es paseándose En el boulevard Con armas largas En camionetas polarizadas O sea Es lo que no se entiende ¿No? ¿Quién causa el terror? La gente que se informa A través de las redes sociales Que te interesa Que no vayas por una calle Porque hay balacera Ellos son los que causan ¿Ellos son los que causan el terror? ¿O la gente que lanza granadas Y que llega a restaurantes A balacear? O sea ¿Quiénes son los terroristas? Pues ahora sí Quien le convenga O quien está en contra De Claro Híjole Sí Y ahorita Bueno Y ahorita ya no se supe nada De Bueno No sé si Has podido tú Por lo menos Contactar A los Algunos de esos 15 De la lista de negros Si están bien O de plano Cerraron cuentas O ya no se supe Algunos Algunos cerraron Algunos borraron tweets Este Algunos No han vuelto a tuitear Bueno Los dos detenidos Obviamente no han tuiteado más ¿Verdad? Hay una Hay una cuenta ahí Que Ojalá que tengan oportunidad De entrar a A su twitter Para verla Este La cuenta es Arroba Chingada news Así Chingada news Porque esa cuenta Tiene una página Tiene un blog Donde ha dado una Crónica muy puntual Y muy precisa De todos estos hechos De hecho En esa página Así como También Ustedes En el santuario Porque yo recuerdo Haberlo visto hace unos días Este Pusieron La nota De como Javier Duarte Trinaba ¿Verdad? Contra las redes sociales Y Y prácticamente Anunciaba lo que iba a venir O sea Javier Duarte Tiene ya semanas Y no es que meses Diciendo que hay que ser responsables En el uso de las redes sociales Por ahí deslizaron la idea De que los criminales Usan twitter Para despistar O sea Para informarse Etcétera Entonces Ahora un aviso De lo que vendría Y ahora van contra esta gente Que lo único que ha hecho Es Un hashtag Para que la gente Se informe De lo que los medios Veracruzanos No quieren informar Tú préndeme cualquier día Este La televisión Sintoniza Telever Bueno Aquí en Veracruz ¿Verdad? Sintonizamos Telever Y todo es Este paz Y todo es tranquilidad Y solamente Lo del granadazo En el acuario Pues no lo pudieron ocultar Porque se volvió Tema mundial Porque Porque hasta En otros países Se enteraron ¿Verdad? Pero si hay un levantado Si hay un ejecutado O sea No Ocurre la balacera Inmediatamente En ese momento De la balacera No llega nadie Pero después llega Hasta el equipo De limpia Para limpiar La escena Del crimen Y que dame cuenta Que no pasó nada Si No Si Lo del No Si Pero Lo del Bueno Del acuario Si Lo estaban De tapar Pero si Se llegó A filtrar Bastante Y luego En plenas Vacaciones Bien Quiero comentarle Al respecto Porque Este tema Usted tiene que Analizarme Y Porque tiene Cosas Interesantes Que Te voy a plantear Nueva Nueva Mira Por ejemplo Aquí hay una nota Aquí tengo una nota Que está en un portal Que se llama No sé si lo conozcan Se llama Pateando Piedras Así dice Que se llama El portal Habla Habla Si lo conoces Si 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 A ver Pero lo que aquí dice Es una nota chiquita Pero olvídate Dos personas fueron detenidas En Veracruz Bajo el cargo De terrorismo Cibernético ¿Por qué no? A través de las redes sociales Los rumores de propagación En pánico Entre la comunidad De Boca del Río Gilberto Martínez Vera Aprovechó Que un automóvil Se incendiara Sobre una zona escolar Para confundir a la gente Y alertar Vía Twitter Sobre una bomba Decenas de padres Afinaron a las escuelas Por sus hijos Incluso elementos De la Marina Patrullaron la zona Sin embargo La información Resultó falsa Las autoridades del Estado Rastrearon A los usuarios Quienes ya rindieron Su declaración Ante el Ministerio Público Y de resultar culpables Podrían pasar Hasta 5 años De prisión Aún se investiga Más cuentas Que difundieron El mensaje Entre ellas Bueno No sé si quieren Que dé Los leaks Pero No sé si quieren Que los dé Pero bueno Ya lo importante De la nota Ya está ahí Mi ordenidad Y sobre esto Hay mucho que hablar Y te voy a explicar En primera instancia Por ejemplo Esto de que Los rastearon Prácticamente Como tú bien dices Rápido Los agarraron No pueden agarrar Al Chapo Guzmán No pueden agarrar Al Mario Zambada No pueden agarrar A nadie Pero a dos tonteros Así Que simplemente Aparecen en las redes sociales Escribiendo Lo que escriban Ellos si Fueron Digamos Capturados Rapidito Y esto ¿Por qué lo digo? Porque aprovechando De lo que Del mensaje Que vio Calderón Después de lo ocurrido En Monterrey Resulta ser Que nomás de repente Pues salen a decir Lo mismo Lo mismo que han venido Diciendo y sosteniendo En cuanto que La gente denuncia Fíjate el dineral Que se paga El dineral Que se Que se destina Del presupuesto A los servicios De inteligencia Del país Para que ahora Salgan a pedirle A los mexicanos Que hagan la chamba De ellos Se destina Los alumnos Dinerales Y al mismo tiempo Que Calderón Aprovechando Digámoslo así El sentimiento Generalizado Por lo ocurrido En el casino De Monterrey Pues aprovechando Eso Pide a los mexicanos Que se unan Y que entre todos Fíjate que padre Soltar un palazo Al arispero Y cuando resulta Todo un fracaso Pues ahora sí Ahora sí Ya es cosa de todos No se acordó Calderón De que era Cuestión de todos De los mexicanos A la hora De lanzar La guerra Contra el crimen Organizado No le pidió Opinión al congreso No le pidió Opinión a los mexicanos No le pidió Opinión a nadie Y ahora ante el fracaso Ahora sí le pide A los mexicanos Teniendo servicios De inteligencia Carísimos Que sí funcionan Y esto te lo digo Por lo que ahorita Tú estás comentando Y lo que esta nota Nos dice O sea Rapidito Y eran con estos Dos toiteros Pero no pueden Dar con los verdaderos Como tú bien decías Con los Con los criminales Con los criminales De alto nivel Que es con lo que No pueden dar Porque siempre dan Con los de abajito Pero Eso es por eso Lo que quiero hacer Ese comentario Llama la atención Por ese punto Ahora en otro nivel Un renegado De Aquí hay un problema De conceptos Porque mira Cuando la gente Habla de terrorismo O lo que la gente Suele pensar Cuando se trata Del tema De terrorismo Pues es de bombazos ¿No? Es de bombazos O ataques Como Los ocurridos En Aquella vez En Creo que fue En el metro De Japón O cosas así Tan dramáticas ¿No? Pero el verdadero Concepto de terrorismo Siempre y sencillamente Se limita A una actividad A una actividad Que infunde Temor Que infunde terror Hacia la sociedad Eso ya es terrorismo ¿Sí? Y no por fuerza No por fuerza Tiene que ser Este Un acontecimiento De bombazos O de aviones Estrellando Estricios Y eso O sea Obviamente eso Forma parte Del terror Que se generaliza Y que Que son actos Que aterrorizan A la sociedad O sea Eso Es innegable Pero no nomás Se puede aterrorizar A la sociedad No nomás se le puede Aterrorizar Mediante eventos Tan lamentables Como esos ¿Sí? Ahora Aquí lo que sucede Es que por ejemplo Yo estoy de acuerdo Yo estoy de acuerdo En la En la libre expresión Siempre he estado De acuerdo con ello Y siempre he planteado En el gobierno legal Con todo respeto Lo digo Siempre he planteado Noticias con el bote De manera reiterada Siempre he planteado Que este Que una cosa es la libertad Y la otra es el libertinaje Si por ejemplo Lo que dice esta nota Si por ejemplo Porque no lo sabemos Como tú bien planteabas No saben Ni qué onda Con todo esto Por todo lo que Se ha manejado Y por lo que También No quieren En un momento dado Que se sepa De lo que está ocurriendo En Veracruz Porque en Veracruz Está ocurriendo De lo que en Acapulco Lo mismo que en Tamaulipas O sea Es una violencia desbordada Que está en todo el país O sea Eso 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 simplemente Se ha buscado Se ha buscado Hacer menos Disminuirlo Para seguir Para seguir Haciendo en el juego Un juego Que prácticamente No se sostiene Por muchas razones Entre ellas Por ejemplo Dicen Dicen que Dicen Dicen de a medios Que se le va ganando El crimen organizado Que se le ha debilitado A los cárteles Sin embargo La semana pasada Yo le di una nota En la que funcionarios Entre ellos Uno de la PGR Y el propio Poare Allá en Estados Unidos Reconocieron Allá Si fueron a decir Allá Si fueron a decir Que que se va a hacer Con la droga Porque se está quedando En México Que ha aumentado El consumo de drogas En México Eso lo fueron a decir Allá Aquí Simplemente Lo que se dice Vía medios A los mexicanos Es que las cosas Van bien Que se va ganando Que se está mudando ¿No? Entonces Aquí el punto Interesante Es Aquí un punto Interesante Es Que de ser cierto Esto Que aquí dice Una nota Que repito Gilberto Martínez Vera Y viene su link De De Imagino que va a ser De Twitter Aprovechó Que un automóvil Se incendiaba Sobre una zona Escolar Para confundir A la gente Y alertar Vía Twitter Sobre una onda O sea De ser cierto Esa intención De un relegado También está mal A lo mejor De manera inconsciente Si tú quieres A lo mejor De manera inconsciente A lo mejor Porque este cuate En el negocio A lo mejor Le preguntó a alguien Y alguien le dijo Que el coche Había explotado Por una bomba Pero Sin haber la seguridad Pues De que de veras Ese coche Se había encendido Por una bomba Y esa seguridad Agarrar Y escribir un comentario Así En las redes sociales Si está mal Y me voy a negar Porque Te digo No es otra cosa No es otra cosa Más que simple Y sencillamente Este Aunque sea Bonitario Si tú quieres Pero un comentario Así siembra Terror Siembra pánico En la gente Y eso es un actuar Y responsable Si no se investiga Bien Lo que en un momento Dado Se está poniendo En las redes sociales Entonces aquí Aquí lo que yo quiero llegar Es Qué tanto Aquí lo interesante De este es Qué tanto Hay de cierto En lo que se maneja Para culpar Los años de terrorismo Aunque siempre Y sencillamente Si nos basamos En el concepto De lo que es Una actividad De terrorismo Así así Pero a lo que es A lo que es una actividad Terrorista Pues es innegable Que también Por un comentario Como ese Puede generarse Un acto terrorista O sea Puede generarse terror ¿Sí? Y eso es lo que debemos De también Perder de vista Yo siempre he terminado Porque la libre expresión ¿Ok? Adelante debe de ser Respetada Pero también No se debe de caer En libertinaje Y no debe de caerse En irresponsabilidad En el delegado No sé Qué más Puedes comentar De esto ¿No? Fíjate Yo estoy de acuerdo En que tiene que Investigarse Pero Pero vámonos Realmente a la base Sobre la cual Están acusando A estos tuiteros El procurador De Veracruz Cita El artículo 311 Del código penal Para el estado Y me voy a permitir Leerlo Para irlos ubicando En qué entienden ellos Por terrorismo Dice Aquel que utiliza Explosivos Sustancias tóxicas Armas de fuego O por incendio Inundación Y aquí viene lo bueno O por cualquier otro medio Que aquí es donde Entra justamente Lo que estas personas Están tomando Como base de la acusación Es obvio que los tuiteros No dinamitaron No envenenaron No dispararon No quemaron No inundaron Nada Pero Dice aquí Por cualquier otro medio Realice actos En contra de las personas Las cosas Etcétera Que produzcan alarma Es lo que tu decías Que produzcan alarma Temor Terror En la población O en un grupo sector De ella Para perturbar La paz Pública Ojo Una Eso de por cualquier otro medio Engloba todo Y lógicamente Podríamos encuadrar Al twitter O al uso De las redes sociales Ahí Pero Y desde mi muy particular Punto de vista Lo que esta Detonando Esta acusación Es O sea Yo lo puedo O no puedo Demostrar Y nadie podría demostrar En ningún momento O donde esta la linea Que te podría demostrar Si la persona Difunde un rumor Porque se le ocurrio Y piensa difundirlo O Es un difusor involuntario De un rumor Que le llego de alguien mas O sea Donde esta esa linea Por eso lo he dedicado De querer normar La expresión en medios Porque Donde Como puedes tu decir Si lo que estas diciendo Eres un conducto De alguien mas Porque estas tratando De difundir una información Que si Es responsabilidad tuya Verificar que sea cierta Por lo menos si tienes Una responsabilidad Ante un micrófono Ante una tribuna Pero En un Medio tan amorfo Tan Este Cambiante Tan dinámico Como es Twitter Donde la información Fluye en tiempo real Pues perdón Pero entonces Yo te podría hacer Ahorita Si reviso Mi timeline Una selección De 50 o 100 tweets Que podrían entrar Perfectamente En esta definición De terrorismo No necesariamente Relacionados con Veracruz Sino con cualquier otra cosa De las que pasan En el país Vamos a revisar El tag Del casino royal En estos días Trágicos Que han pasado Y seguramente Al calor De los acontecimientos Que iban surgiendo Podríamos encontrar Tweets Que podrían entrar En la definición De terrorismo Según el gobierno Del estado De Veracruz La cosa aquí es Que se quiere normar La expresión en medios Y que se quiere Porque no es solamente A esta persona Que difundió Lo del vehículo incendiado Sobre la que dan O sea Aquí tengo la lista Y tú la tienes ahí Y la estás viendo O sea Cuentas de twitter Sobre las que también Se van ahí 15 cuentas más Además de las dos personas Que detuvieron Una de ellas Por cierto Chingada news Que por ahí En el chat Veía que el santo Hacía el comentario Que se ha distinguido Por sus notas críticas A la estrategia de seguridad Que sigue Javier Duarte Por no creerse En la versión oficial Y por criticar Severamente Al gobierno del estado Porque cuando hay una balacera En pleno centro de Veracruz La Secretaría de Seguridad Pública Del estado Dice No pasa nada Ok Sí Este De verdad Tiene razón en ese punto Pero también Fíjate que diferente hubiera sido Yo hago ese planteamiento ¿No? Que diferente hubiera sido Si por ejemplo Esta persona A la hora No sé No sé Porque además Ni siquiera viene la nota De que Cómo fue que escribió O cómo fue que Que cruzó en las redes sociales En su cuenta De Twitter Por ejemplo Cómo fue que difundió Lo que en un momento dado Es un rumor De una información falsa Cómo lo hizo Porque mira Por ejemplo Hay modos Para hacer Este Las cosas Y yo creo que es importante Comentarlo Porque es bueno Que se tenga en cuenta Cómo se puede En un momento dado Hacer O sea Cómo puede ser En un momento dado Informar Y llevar a cabo Un malador de informar Como dije Lo que no se está Lo que no se está Por ejemplo Este Lo que no se quiere informar Pero al mismo tiempo Al mismo tiempo No caer En actos Que En un acto irresponsable Que pueda derivar De lo que ahorita Le está pasando A esos Twitteros ¿No? Por ejemplo Si él al agarrar Y por ejemplo Hace cuenta Vamos a plantear En el escenario Él preguntó A quien Estaban allí Y los que estaban allí Le dijeron Oye ¿Sabes qué? Es que fue una bomba Que explotó en el carro Un ejemplo No le hubiera costado Precisamente Hacer De manera clara Especificar En su propia cuenta De Twitter Que Que un ciudadano Que estaba allí Se documentó O sea Fíjate Cómo es Cómo cambia el asunto Si tú agarras Y de manera Si por ejemplo Porque ocurrió eso Te preguntas Te dicen ¿Sabes qué? Fue una bomba Que explotó Tú simplemente agarras Y pones Acaba de explotar Un coche Porque le echan En una bomba Un coche Si tú lo pones Así en tu cuenta De Twitter Se sobreentiende Que estás tú Asumiendo O sea Tú eres el que Estás dando Esa información ¿Sí? Si no especificas Claramente Que se trata De una persona Que te lo dijo En la calle Y nomás Lo pones directo Es obvio Es obvio Que entonces Van a decir Ah Mira Quien lo está escribiendo Quien lo está escribiendo Lo está escribiendo Ahora sí que A título de él Él lo está diciendo Y ayúdanos El poder prestar Porque si De un punto de vista Yo creo que es importante Que también se aprenda De los mismos De los mismos tinteros En un momento dado Pues también le piensen Que tanta consecuencia Puede traer En un momento dado El que yo informe Algo Que simple y sencillamente No está este No tengo Pues no tengo Ni siquiera La seguridad De que sea cierto O sea Yo creo que Esa responsabilidad También De un momento dado Debe de llevar A cabo Y te voy a explicar Por qué Porque por ejemplo Muchas de Muchas de las cosas Que también Por ejemplo No nos gusta Que por ejemplo Ha hecho el gobierno También hay que ver Qué tanto Se ha dado lugar A ellas Fíjate En un programa De comentar Te lo platico rápido En un programa De los de noticias Con el bote Yo planteaba Que por ejemplo Empresas como las de aviación Por ejemplo Empresas como las de aviación En aquellos años Te estoy hablando De los 80's 90's Llegaron a tener empleados Llegaron a tener empleados Esto cuando yo trabajé En la aviación A mí me lo platicaron Llegaron a tener empleados Que simplemente Checaran la tarjeta Y se iban Fíjate Porque nos dejaron flojear Ok Nos dejaron flojear Nunca se pusieron a pensar Nunca se pusieron a pensar Que una empresa Que la empresa Donde estaban trabajando Algún día Se iba a venir abajo Se iba a venir abajo ¿Por qué? Porque pues Te dan chance Te dan chance a ti Y a 15 cuantos más De echar la flojera Por aviador O por lo que quieras Te dejan Y tú simplemente Ah pues le dejan Pues yo lo hago Sin ponerte a pensar La consecuencia futura Que es el que las empresas Se han venido abajo ¿Y qué sucede? Que por ejemplo Se vienen abajo Las empresas Y lo que ocurre Se permitieron los aviadores Se permitieron que tú quieras Y cuando la empresa Ya se vino abajo Hay que privatizarla Porque hay que hacerla Productiva Hay que hacerla Productiva Porque no funciona Pues ¿Cómo va a funcionar? Si se está permitiendo La flojera Por ejemplo Entonces Permite la flojera Y los demás Que simplemente No piensan En las consecuencias futuras Siguen en el mismo juego Es más Hasta el que trabaja Lo decían De cosas como De esta otra manera Si te dan chance De uno a chandear ¿Para qué chandeas? Por ejemplo Eso es lo que dice Diste por delito De la semana O sea Lo que yo quiero llegar Es que de una u otra manera Para evitar Mi buen relegado Porque es algo que Es algo que ha venido sucediendo En el país Que primero Que primero De una u otra manera Se permite Se cuentan Situaciones Que hacen Que se vengan A bajo empresas Por ejemplo ¿Cuántas veces No hemos oído aquí No hemos oído De que se habla De la ineficiencia De Pemex Y sin embargo Yo no veo Ningún cese En Pemex A pesar de que Hablan de deficiencias ¿Qué es lo que Se puede esperar En el futuro? Que al rato Cuando no se ha sostenido Pemex Pues ahí Ya no queda De otra Más que privatizarlo ¿No? Que es uno De los argumentos Que han estado Manejando Que se dice Que Pemex Produzca más Que porque Las demandas Van a ser Mayores En México Y que entonces Se necesita Que hacerlo Más productivo Y entonces Hay que buscar Que las asociaciones O que las reformas Para hacer más Productivo El sector Sin embargo O sea Yo más rápido Concluyo O sea Sin embargo A lo que yo quiero llegar Es que se va a lugar Si en un momento dado Como tú Al igual que yo Y muchos Me hubo relegado Estamos en contra Precisamente De que se llegue A utilizar Bajo el argumento De que es necesario Regular Por ejemplo Las redes sociales Que se parte La libre expresión También También debemos De También debemos De Recomendar ¿Sí? Recomendar A la Por ejemplo A la audiencia Que nos escuche Y a lo que podamos Hay que recomendar Que también Hay que buscar El modo De no dar lugar A no dar lugar Si te informan Algo Porque eso Te lo dijo Alguien en la calle Bueno Pues déjame Claro Un ciudadano Comentó Esto Y te aseguro Que si por ejemplo Esta persona Hubiera hecho eso En el caso De que así Hubiera sido Si esta persona Hubiera hecho eso No puede No puede Fincársele a él El hecho Que haya Que causó Este Que De eso Lo puede De eso Lo puede Directamente Pues agarrar Y decir Ah sabes que Tu fuiste El que estas Haciendo la actividad Terrorista Por ejemplo O sea yo creo que También debemos Aprender eso Y de no caer Y entender Sobre todo Que una cosa Es la libertad Y otra es el libertinaje Esto es lo que yo pienso No se como veas tu Mira Yo Coincidiría fundamentalmente Contigo Salvo por una cosa Este O sea Te doy toda la razón Y esta muy bien Pero desde una perspectiva Casi casi Me atrevería a decir Académica Porque Desde acá A la distancia Con la mesura Con la calma del caso Lo razonamos Y lo vemos lógico Este El calor de los acontecimientos Donde la gente Esta corriendo A tu alrededor Donde hay una psicosis Y todo Si es un poquito difícil Y no es justificación Pero si Daría yo un poquito difícil Que un ciudadano Común y corriente Que no es periodista Este Pues Pueda a lo mejor Tener esas consideraciones Ahí en cuenta No O sea Él quiere reportar Y punto No sé si recuerdan Hace apenas Dos semanas O tres El video Este Se hizo famoso Ese video Porque en plena balacera En el tiandis de Boca del Río Pues un muchacho Un joven Se puso a grabar Con su teléfono celular Y fue un video Que después usó Por cierto Reforma Sin darle crédito Este Se lo pirateó Y lo subió a su portal Pero Ese fue un video Extremadamente arriesgado Porque el muchacho Salía a su cara Y salía a la cara De su familia Y mucha gente Le dijo que no fuera tonto Que lo quitara Porque se exponía A represalias Porque él se grabó A sí mismo En plena balacera A lo que voy con esto A lo que voy con esto Es que la gente En ese momento Sobre todo Si no está acostumbrada O sea Si es una responsabilidad El que los medios Este Las redes sociales Sean democráticas Por definición Casi cualquier persona Puede tener acceso a ello Y transmitir Y difundir Y informar Pues es una gran responsabilidad Que efectivamente Tenemos que aprender A ejercerla Pero A lo que voy Es en el calor En los acontecimientos Pues creo que malamente Le podemos pedir a alguien Que se comporte Como un periodista Cuando no lo es Ese es mi punto de vista Oigan pero Pero yo les quiero comentar Eso como este Como cereza del pastel Porque los terroristas Tuiteros Este Por grave que sea el asunto Pues resulta que es una Lo están usando Como un distractor Para algo más Yo no sé si por ahí Ya habían tenido oportunidad De comentarlo Pero pues Si quieren lo vemos Sí O Simplemente también Este Al final de cuentas Yo creo que también Tienes un buen contexto Para empezar su casería de brujas Que ya a lo mejor Ya lo tenían ahí Desde antes No sé Tal vez Oye pero ojalá Es que es muy buen debate Resulta ser que también Hay otra nota De hace tiempo Porque este Que lo está diciendo De negado Fue lo que sucedió Apenas en esta semana Y hay otra nota Hay otra nota Que también ha hablado Y que se detuvieron A tuiteros Por venores Con respecto A ataques A la banca O cosas así O sea Ya también Hay otro caso Que Que se está dando Pero Nada más para Nada más para comentarle a Bonedado Lo que él me está diciendo Porque él decía Que al calor Sí Pero es que Según lo que dice Esta nota que leí Lo que dice Es de que Pues esa Esa persona Con lo que Con lo que informó Fue con lo que se generó La situación ¿Sí? Porque es diferente A lo que le comentas De la persona Que estaba allí En medio de la balacera Ah Pero sale calor Lo estás viviendo Lo grabas La grabación La grabación Es algo Es algo que La grabación Que está presentando Es irrefutable De un hecho Que ocurrió Él no está Haciendo una actividad De infundir Un terror Si lo está Llevando a cabo Una labor informativa De un hecho Concreto Yo creo que Ahí se me está Un poquito La diferencia Porque con eso Está el calor Bueno Pero aquí El problema Es que De estos muchachos Así como la ley De entendiendo yo De estos muchachos Que detuvieron Se debe A que A que ese calor Que tú dices Lo generaron ellos O por lo menos Así es como se está planteando Que ellos lo generaron Es que así se plantea Perdón Perdón que te interrumpa Así se plantea Pero en realidad No fue así Cuando ellos Tuitean eso Que por cierto Ese tuiteo Ha fue borrado Cuando ellos Tuitean eso Es porque ya Previamente Ha habido muchos reportes De los cuales Ellos dan retweet Ellos Lo retransmiten Muchos reportes De esto Que comentaba yo Con Gaslate Antes de entrar al aire Esa presencia militar Afuera de planteles escolares Helicópteros sobrevolando Arriba de la universidad Veracruzana O sea Ellos empiezan a ver Estos reportes Empiezan a ver Que el Telever Y las otras Los otros medios Digamos Oficiales Bueno no oficiales Pero los otros medios Ya establecidos No mencionan nada Y se genera esto Y se genera esto Y en algún momento Cae ese tuit Que es el que ahora Se usa como evidencia Para decir Estaban haciendo terrorismo Aquí la pregunta Vuelve a ser muy sencilla O sea Si viviéramos en paz Y si realmente No estuviera pasando nada Y la gente viera Que en las calles No pasa nada Pues ese rumor Lo toman como Una ocurrencia de loco Y ya Exacto Pero resulta Que si prendió Porque precisamente Tu en Veracruz Dices balacera Y la gente voltea Porque sabe que Ya sabe lo que es una balacera Ah vale Si 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 Y también habrá que ver En un momento dado Por ejemplo Cómo consideran Aquí sí Es importante Porque tú Estás diciendo Lo que habrá que ver Cómo consideran Ellos Seguramente Que por ejemplo Que por ejemplo Informar una verdad En vez de En vez de enfocarse Al hecho concreto De que se informe Una verdad Simplemente Se decida Porque eso Se me hace muy Se me hace muy grave Que simple y sencillamente Se decida A un tuitero Por haber informado Una verdad Pues agarrar Y acusarla De terrorismo O sea De terrorismo Porque Porque esa verdad Que está difundiendo Genera terror Perdón Eso sí Eso sí Para que ver Me parece Me parecería A mí Gravísimo Que se esté dando En México Porque estaríamos En un retroceso brutal Estaríamos en un retroceso brutal Porque aquí Pues lo que hay Redes sociales Y lo que tú quieras Pero pues Acuérdate que En los periodos Del autoritarismo Nada más Porque la gente De boca Decía cosas En las que se metía Aunque fueran verdades O sea En ese sentido Si me parecería Muy grave Eso que estás Hiciendo Como dicen Matar al mensajero O sea Al que te trae Las malas noticias Lo matas Porque las noticias No son de tu agrado Exacto Es enojarte Con el que te lleva Enojarte Con el que Lleva el mensaje Cuando el problema De fondo Pero fíjense El problema De fondo Es otro O sea Bien lo dices Yo quisiera Nada más Porque fíjate Que yo veo que Aquí en el chat Dicen No Ya hables de Monterrey Ya hables de Monterrey Yo quisiera cerrar Nada más Esta parte de Veracruz Que es un asunto Que me sigue Pareciendo grave Pero yo sé Los terroristas Sale por ahí La nota perdida Que el gobierno De Veracruz Reestructura Su deuda pública Y que ahora Con todo E intereses Estamos hipotecados Por alrededor De 30 mil millones De pesos No sé cuánto Era la deuda Que le sacaban A Coahuila 35 mil millones O algo así Pero Voy a leer una pequeña nota Aquí muy 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 breve Dice Como habitualmente ocurre Salvo uno que otro Discurso de inconformidad Los diputados locales Se pusieron de acuerdo Para autorizar Al gobierno Del estado A que adquiera Una nueva deuda Ahora con banobras Este será Un crédito más Que obtendrá La administración estatal Bla 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 En aquel entonces Hablando de otro crédito anterior El gobierno de Veracruz Obtuvo 9 mil millones De pesos Dinero que sería pagado Con un porcentaje De lo que se recaudara Por concepto de tenencia vehicular Hoy se aprueba Un nuevo enrugamiento Y según las cuentas Con todo E intereses La deuda asciende A 29 mil millones De pesos O sea ¿A qué voy? Este asunto De los tuiteros terroristas Este Sirvió de distractor Para que nos Enjaretaran Una deuda De 30 mil millones De pesos Y la gente Ni siquiera se enterara Es una cortinota de humo Que se dio Pa' cada su vez Por los sucesos De Monterrey Bueno Ya nada más Para Ahora sí Pasarnos rápidamente A Monterrey Este comentario final Voten Y luego Renegado Bueno Nada más rápido Nada más rápido Como comentario Ya como conclusión Que está diciendo Este Gaznate Ya nada más Comentario final Conclusión Es importante Es importante El hecho A mí me parece Importantísimo Aunque yo veo Que la audiencia Quiere a Monterrey Vamos a eso Pero me parece Importantísimo Que si fue de estas cosas Porque no es correcto Que por el pretexto Por el pretexto Que se llega a dar Este De que en las redes sociales Se empieza a generar terrorismo Al rato Al rato Con el pretexto Con la idea De regular Que eso va a implicar Simple y sencillamente Limitar la libre expresión Sobre todo Porque sabemos Cómo se las Cómo se las gastan En un otro lado Cómo se las han gastado Por años Y yo creo Y yo creo que por ese lado No es bueno Permitirlo Pero también También Hay que Que quede bien claro Que quede bien claro Que toda la gente Y eso es una invitación Que yo hago Personal Yo invito a toda la gente A que no dé lugar A que de una u otra manera También También Este Analicen muy bien Sobre todo Cuando no es una información Seria Cuando no es una información Bien sustentada En un medio serio En un momento dado Que piensen mucho Las consecuencias Que puede traer Simple y sencillamente Agarrar y decir Por qué me Porque me dijeron ¿No? Yo creo que es importante De dado caso Publicarlo Pero dejar bien en claro Que simplemente Alguien lo dijo Y no Y no manejado Con un hecho consumado Yo creo que debe haber también Responsabilidad En las redes sociales En eso es lo que yo creo Y en la libre expresión Y no dirás nunca Que una cosa es libertad Y otra cosa es libertinaje Eso es lo que yo concluyo Renegado Pues yo coincido Con el bote En eso Este Si hay una responsabilidad Que tenemos que ir construyendo Como colectivo En este uso De las redes sociales Y también Bueno Estar muy vigilantes Porque Lo que si es real Lo que si es Real es que existe Una pretensión Por parte del poder De regular Algo que hasta el momento No han podido regular Que es el internet Entonces Ya lo decía por aquí Uno de los amigos del chat La nueva guerra O la guerra de Calderón La siguiente fase de su guerra Va a ser contra internet Y redes sociales Porque A diferencia de la televisión De la radio De la prensa Es muy difícil controlar Algo que es tan democrático Entonces Si Mucha responsabilidad En el uso de redes Pero también Muy vigilantes Muy atentos Porque vienen con todo Contra nosotros Bueno Entonces Con eso Terminamos Lo que viene siendo El asunto De los triteros En Veracruz A ver Nada más Hago el corte Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video